Os saludo a todos en el Señor aquí presentes. Ayer realizábamos una visita oficial a la ermita de San Saturio, a su casa, y mientras admirábamos la belleza de las pinturas recién restauradas y el entorno natural, pensaba para mis adentros que la mejor inauguración era retomar la celebración del culto y el retorno de las visitas de los devotos para pedir la intercesión del santo Saturio. Ahora también, en la pequeña procesión que hacemos con mucha dignidad en el claustro de la Concatedral, hemos observado también la restauración profunda de que ha tenido lugar en el claustro de la Concatedral, este claustro románico que también es una joya única. Y ayer, mientras admirábamos las pinturas de San Saturio, un servidor internamente le pedía al santo Saturio penitente, le pedía por tres intercesiones. La primera de ellas le pedía por la paz, y no porque esto es un tópico, ni mucho menos. Cuando ya hace años el Papa Francisco decía que estábamos en una guerra mundial que se libraba a trozos, a mí y tal vez a más gente nos pareció una afirmación desproporcionada, una guerra mundial a trozos. Sin embargo, la realidad actual, cada día vamos a peor, nos muestra que no era una exageración y que estamos en un escenario de guerra muy preocupante, en Europa y en el cercano Oriente. Cada día contemplamos con inquietud los muchos conflictos abiertos en el mundo. Pensemos particularmente en Ucrania y en el próximo Oriente. Poner fin a la guerra es un deber de los responsables políticos a través del diálogo y de las negociaciones. Me decía el otro día en una conversación con un militar de alta verdad, que me decía que es cierto que siempre hay que intentar el diálogo antes que llegar a la guerra. La paz debería ser hoy su principal prioridad. Como observación al tema de la paz, quiero matizar que las estructuras no son las únicas causantes de la guerra. La paz es también una responsabilidad personal. ¿De qué forma es una responsabilidad personal? Pues nosotros mismos tenemos que ser personas pacíficas, no agresivas ni con nuestras palabras ni con nuestros actos, respetando a todas las personas por el hecho de ser personas. En el ser humano reside una dignidad infinita porque es persona y para nosotros los cristianos además es hijo de Dios, imagen de Dios. La segunda petición que hacía el santo Saturio era por los gobernantes y las diversas instituciones sociales, también la Iglesia, que formamos parte de la sociedad actual. Hoy es un día de gran fiesta para la ciudad de Soria, unos días muy de fiesta, pero esta solemnidad de San Saturio no tiene por qué perder la alegría propia de la fiesta, pero nos puede también ayudar a reflexionar sobre el papel que deben desarrollar los representantes de las instituciones y los organismos encargados de guiar a la sociedad civil. No olvidemos que todos debemos incrementar nuestro compromiso para que vayamos hacia el bien común. Hay un libro titulado, es muy bueno, titulado Compendio de la doctrina social de la Iglesia, muy recomendable, en el que se describe toda la doctrina social de la Iglesia a lo largo de estos siglos, de los papas, de los siglos sobre todo XIX y XX, pero ahí se describe el bien común y dice que el bien común, la búsqueda del bien de todos, del bien común, no de los bienes particulares, es consecuencia de la dignidad e igualdad de la persona. Bien común, consecuencia de la dignidad e igualdad de las personas. El bien común es la búsqueda de unas condiciones sociales de vida que hagan posible que las personas se desarrollen plenamente, con plenitud, pero teniendo en cuenta que formamos parte de un conjunto social. La labor más eficaz por parte de quienes trabajan por el bien común es lo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti, una encíclica preciosa sobre la amistad y el diálogo social, él llama la caridad política. ¿Qué es la caridad política? Pues dice que la política buena, verdadera y grande es la que se dirige al bien común, esto es, a buscar que haya condiciones sociales donde todas las personas podamos desarrollarnos. Amor y política, por lo tanto, van siempre unidos y cuando se separa vence el egoísmo. Una tercera petición que hacía San Saturio, además de estas dos, era que nos hiciera hombres y mujeres de esperanza. ¿Por qué? El Papa Francisco ha convocado para el año 2025 un año jubilar dedicado a la esperanza que tendrá ocasión de abrirlo, que tendré ocasión de abrirlo solemnemente en esta concatedral de San Pedro el próximo 5 de enero. Abriremos la Puerta Santa en esta concatedral el 5 de enero. Es cuando toca, no es que haya buscado esa fecha cuando hace tanto frío, ni mucho menos, sino que es cuando toca esa fecha, el 5 de enero, aquí en la concatedral de la ciudad de Soria y a ver si estamos al menos tantos como hoy para poder abrir ese día la Puerta Santa el año jubilar. Y el Papa Francisco ha escrito una bula de convocatoria llamada La esperanza no defrauda, spes non confundit, La esperanza no defrauda. Y en la homilía en la que presentaba esta bula, este año de la esperanza, decía así, es un párrafo un poco largo, pero que tiene muchísima sustancia, decía así, La esperanza la necesita la sociedad en la que vivimos, a menuda inmersa solo en el presente e incapaz de mirar al futuro. La esperanza la necesitan los pueblos y las naciones que afrontan el mañana cargados de preocupaciones y temores. La necesitan los jóvenes que frecuentemente se sienten desorientados, desalentados, pero con ganas de vivir en plenitud. La necesitan los ancianos a quienes la cultura de la eficacia y del descarte a veces no saben ya ni escuchar. La necesitan los enfermos y todos aquellos que están heridos en el cuerpo y en el espíritu para que encuentren consuelo con nuestra cercanía y nuestros cuidados. Y además, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia, dice el Papa, necesita esperanza para que incluso cuando experimente el peso de la fatiga y de la fragilidad no olvide nunca que la Iglesia es esposa de Cristo. Hemos escuchado en el Evangelio estas palabras de Jesús que siempre nos invitan a la esperanza. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, esperanza, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Termino pidiendo a San Saturio que nos visite con su ayuda para ser los cristianos que necesita nuestra sociedad soriana, que él nos invita a vivir con generosidad y sencillez. Nuestra cueva, la cueva de Santo Saturio, ha de ser el mundo entero. Nuestra oración, el servicio a Dios en el pobre y nuestra austeridad, la capacidad de compartir. San Saturio lo vivió a su modo en el siglo que le tocó vivir. Que nosotros, ciudadanos y ciudadanas de Soria, seamos capaces de hacerlo en las circunstancias actuales, siempre confiados en la constante intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra.